Bájame el destino, deslózalo, bájame del cielo a punto donde me llevo, bájame de nuevo, súbeme hasta el sol. Bájame el destino, quítame esa idea de serle fiel, quítame el deseo de estar con él, déjame en la mente, ganas de volver a verte. Bájame, quítame ese hombre del corazón, quítame en mi cuerpo su sensación, anda quítalo tú, anda quítalo tú. Guarda con tus labios lo que empezó, llega donde nadie jamás llegó, anda inténtalo tú, anda inténtalo tú. Bájame, quítame, quítame.